Bienvenidos a nuestro canal Delicious Food. La receta de hoy son unos deliciosos cachitos venezolanos rellenos de jamón y tocineta. Estos pancitos son realmente exquisitos, son muy populares en Venezuela. El pan queda muy suave y muy tierno, de verdad que se los recomiendo. A parte quisiera mandarle un saludo a Alejandra Azazme que nos escribe desde Argentina. Los ingredientes para la masa son 500 gramos de harina de trigo todo uso, 110 mililitros de agua, 4 cucharadas soperas rasas de azúcar, 1 cucharada de sal, 120 mililitros de leche líquida, 1 huevo, 50 gramos de mantequilla, 2 cucharadas soperas rasas de levadura instantánea y para el relleno 250 gramos de tocineta picada y 350 gramos de jamón de pierna picado en cuadritos. Para empezar vamos a mezclar la levadura con una cucharada de azúcar de las 4 que tenemos y con la mitad del agua lo vamos a mezclar y lo vamos a dejar reposando de 4 a 5 minutos. Mientras tanto vamos a mezclar el jamón y la tocineta y lo vamos a apartar. Transcurrido los 5 minutos aquí tenemos la levadura ya lista y ahora vamos a proceder a hacer la masa Agregamos la harina Abrimos un agujero en el centro y vamos a ir agregando la mantequilla El resto del azúcar El huevo La sal alrededor de la harina Y vamos a ir amasando para luego agregar la leche y la levadura Pueden amasarlo en una amasadora si ustedes prefieren es mucho más sencillo pero nosotros lo vamos a hacer a mano Vamos amasando nuestra masa y vamos viendo poco a poco si va quedando seca le vamos agregando el resto del agua que nos queda Lo vamos a ir agregando progresivamente a medida que lo vamos amasando y ustedes van a ir viendo como va quedando su masa Si necesita un poquito más de agua o un poquito menos Miren como nos quedó Una masa completamente perfecta La amasamos un poco más sobre el tope de la mesa Y luego la vamos a llevar a reposar por aproximadamente una hora Aquí ya tenemos nuestra masa reposada y ahora lo que vamos a hacer es dividirla en dos partes iguales Luego la amasamos un poco más y con ayuda de un rodillo vamos a ir estirándola hasta que tenga un grosor de 3 milímetros aproximadamente Aquí ya está perfecta y ahora la vamos a dividir en ocho partes iguales Estas medidas que estamos usando les va a rendir para 16 cachitos Y con ayuda de una brocha de cocina vamos a agarrar un poco de mantequilla y vamos a engrasar un poco los bordes de nuestra masa donde vamos a colocar el jamón y luego vamos a agregar una o dos cucharadas del relleno en todos los bordes de cada triángulo Ya listos vamos a ir enrollando cada cachito Para ello vamos a tomar las puntas como lo estamos haciendo y vamos a enrollar hacia el centro con mucho cuidado de que no se nos desborde el jamón y sellando bien las puntas Y repetimos el mismo procedimiento con cada cachito Y con la otra mitad de masa que nos quedó vamos a repetir el mismo proceso Recuerda escribirnos de que país nos estás viendo y te mandaremos un saludo en nuestro próximo video Además si preparas alguna de nuestras recetas mándanos una foto y la publicaremos Aquí ya están todos nuestros cachitos listos colocados en la bandeja en la que la vamos a hornear Le pusimos un poco de harina en el fondo para que no se nos pegue Lo cubrimos con una toalla de cocina y lo dejamos reposando por 40 minutos Transcurrido los 40 minutos vamos a barnizar los cachitos para ello necesitamos un huevo mezclado con una cucharadita de azúcar y con ayuda de una brochita lo vamos barnizando uno por uno Regálanos un like si te ha gustado esta receta Ya barnizados los cachitos vamos a precalentar el horno a 180 grados centígrados y lo vamos a dejar horneando por 30 a 35 minutos aproximadamente o hasta que en su superficie esté lo suficientemente doradito Y aquí los tenemos calenticos y recién sacados del horno Estoy segura que una vez que los prueben no los van a querer comprar en ninguna parte van a querer siempre hacerlos ustedes mismos No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones Además también puedes seguirnos en Instagram y en Facebook Recuerda escribirnos de donde nos estás viendo y te mandaremos un saludo en nuestro próximo video ¡Hasta la próxima!